Y en deportes les hablamos del Orihuela Club de Fútbol que jugará en el campo del Elche y Lícitano el domingo por la mañana con la intención de sumar los tres puntos y seguir luchando por esas plazas altas de la clasificación. Sin bajas, el entrenador del equipo escorpión Miguel Ángel Villafaina, sin bajas me refiero por lesión, viajará a Elche si tiene la ausencia por sanción, por acumulación de tarjetas del capitán Flecky. El Orihuela quiere continuar entre los mejores una semana más. Su próximo obstáculo será este domingo frente al Elche y Lícitano, equipo al que se medirá a las 11 y media de la mañana en el Estadio 10 y Borra. Los hombres de Miguel Ángel Villafaina llegan a este choque cargados de buenas sensaciones tras el triunfo frente al Alcira y buscarán salir victoriosos hasta un rival siempre complicado para los oriolanos. No hay que olvidar que el Elche y Lícitano ya ganó al Orihuela Cruz de Fútbol en los dos partidos de la pasada temporada. El conjunto oriolano afronta el partido con la confianza que le aporta el balance de cinco victorias, tres empates y una sola derrota en los partidos disputados hasta la fecha. Sin embargo, los escorpiones son cautos y saben que la tercera posición que actualmente ocupan es un lugar privilegiado que se debe mantener con esfuerzo, trabajo y mucha humildad. Como afirma el técnico del Orihuela, Miguel Ángel Villafaina, no hay que fiarse nunca del rival y en esta ocasión seguro que no lo van a hacer. De momento, esta filosofía ha traído buenos resultados a los arcos que vencieron en su último enfrentamiento contra la Alcira por dos goles a cero con tantos de Antonio e Iván. Por su parte, el rival en el partido del domingo, Elche y Lícitano, no ha comenzado con buen pie la competición. Aunque es uno de los conjuntos llamados a estar arriba al final de la liga, los frangiverdes son decimoquintos con una sola victoria, cinco empates y cuatro derrotas. En su anterior compromiso liguero, el Lícitano cayó por dos goles a uno en el polideportivo Camilo Cano de Lanucía. El entrenador escorpión Miguel Ángel Villafaina podrá disponer de todos sus efectivos a excepción de Flecky. El capitán del Orihuela Club de Fútbol recibió tarjeta amarilla en el encuentro de la pasada jornada y deberá cumplir un partido de sanción por la acumulación de amonestaciones. Por otra parte, el filial escorpión, el Orihuela B, en la categoría de regional preferente, quiere reencontrarse con la victoria frente a un duro jove español. Este partido se jugará mañana sábado en el polideportivo San Vicente de Raspech a las seis de la tarde y es correspondiente a la octava jornada de liga del grupo cuarto de regional preferente. Tras la derrota de la semana pasada, los hombres de Neira buscan levantar la cabeza lo antes posible y traerse los tres puntos a Orihuela.